¡Hola maestros! Mi nombre es Carla Calderón. En este vídeo les enseñaré a cómo crear esta actividad en la cual tus estudiantes le darán clic en el micrófono y usarán la lupa para encontrar las palabras ocultas. Lo bueno de esta actividad es que la puedes crear usando solo SISO. Comenzaremos yendo a SISO y crear una nueva actividad. Le vamos a dar clic en Add Student Template y en Drawing. Ahora le daré clic en esos tres puntos y voy a cambiar el background. Voy a usar este azul de aquí. Le daré clic en la letra T y voy a escribir la palabra que yo guste. Voy a cambiar el estilo a este de aquí. Cosa que así no le sale un borde ni nada. El tipo de letra que usaré es Classic. Cambiaré el color de texto a que sea igual al del fondo para que así se esconda dentro del mismo fondo. Y ¡tarán! No se ve la palabra. Ahora buscaré en Google una lupa. Me gustó esto de aquí. Le voy a dar en Copy y le voy a dar en Control V para pegar y aquí está. Ahora como pueden ver, ups, no se ve la palabra. Así que voy a tener que darle a los tres puntitos y le voy a dar clic en Order Send to Back. Y ¡tarán! Ahí está la palabra. Ahora lo que quieres hacer es cerciorarte de darle Lock a la palabra. Cosa que así los estudiantes no lo pueden mover. Continuar agregando más palabras. Si gustan ahorrarse tiempo y les gustó esta actividad, pueden encontrar el enlace en la descripción de este video. Lo único que tendrán que hacer es buscar dónde puse las palabras, quitarle el Lock y pueden cambiar la palabra a la que ustedes gusten. Tan solo no se olviden de volver a ponerle Lock, sino tus estudiantes podrán mover la palabra y eso los confundirá. Los estudiantes le darán clic en el micrófono y usarán la lupa para poder encontrar las palabras. Lo que me gusta decirles a los niños es de que las palabras decidieron jugar a las escondidas con nosotros. ¿Pueden encontrarlas? No se olviden de por favor regalarme una manito arriba, de suscribirse a mi canal y de prender la campanita para que les lleguen notificaciones ni bien subo un nuevo video. Gracias por haber estado conmigo y nos vemos hasta la próxima. ¡Gracias!